Es por diseño. Pero pienso que es una solución y una opción de diseño. Yo creo que cada día Colombia se pone a la vanguardia y a la cabeza del diseño. Con nuevas figuras y con gente linda y joven que viene empujando, viene presentando sus proyectos. Muy amable, doña Magda Egas. ¿Quiere algunas palabritas para expresar? Sí. Bueno, es muy interesante expodiseño, empezando porque la parte de la publicidad y la parte del diseño ha avanzado bastante de acuerdo a la tecnología que tenemos hoy en día en nuestro país. Bueno, expodiseño y expoconstrucción para mí es como la solución. Es como la solución a las necesidades de todos los colombianos con maravillosos productos, con toda la creatividad, la gente joven y nueva que viene empujando para hacerlo la vida fácil y acomodable. Bueno, expodiseño y expoconstrucción este año me parece que es como la solución a las necesidades de todos los colombianos. Aquí está toda la creatividad de la gente nueva, de la gente joven que viene empujando, presentando sus nuevos proyectos para hacernos la vida mejor, la vida más fácil. Gracias. 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 Gracias.